Van a haber tres mesas, ¿no?, en una mesa socioeconómica, la otra política y la otra es una mesa especial, ¿no? Pero también se ha quedado claro que nosotros no abordamos temas del órgano electoral ni del órgano judicial, ¿no? Entonces, hemos avanzado en eso el día de mañana, se deberían estar instalando las mesas aquí en la defensoría y tendríamos que hacer llegar la lista de los delegados para esos temas, algunos temas en específico, por el tema, por ejemplo, económico, cuando han hablado del tema económico, tema de la gestora, para que ellos puedan participar y aclarar sobre estos temas que ya los hemos respondido, que ya los habíamos respondido anteriormente, ¿no? Lo que hemos indicado, no vamos a tocar temas relacionados al órgano electoral, es decir, habilitación de candidatura o no, no lo tocamos, no tocamos temas relacionados al auqueñe, nosotros no vemos, es un tema que lo ve otro órgano y el tema relacionado a las judiciales. O sea, ¿qué van a hablar? De nada. Esto de aquí no lo tocamos porque es otra comisión. Entonces, ¿qué mierda hace ahí explicando él? ¿De qué va a hablar él? De nada. O sea, lo único que me... Si él es viceministro de autonomía, ¿qué tiene que ver el asunto? Y lo único que me quedó claro es que hay tres mesas, una para hablar de temas sociales, otro político y otro tema, una mesa especial que tampoco sabemos qué. Por eso yo pregunto, ¿va a cogobernar con Evo Morales? ¿Le va a dar un ministerio? ¿Qué es lo que va a hacer? No, no entendí. Igual se reunieron y no fue ni Evo ni fue Arce. Mandó, creo, a su abogado. Mandaron, lo mandó a su abogado. El abogado de Camsé, el abogado de Camsé, de eso que estaba la novia de Evo Morales para variar, una novia ahí de Evo Morales, la señora Zapata. El abogado de Camsé que le ganó un pleito al gobierno boliviano. En ese momento, Wilfredo Chávez era parte de Camsé y no del gobierno boliviano. Ahora abogado de Evo Morales. ¿Es casualidad o qué? Miércoles, ¿no? Y más bien vos tenés esa memoria y todo. Más vale, más vale que lo tengas. Porque la gente no se da cuenta, o sea, no te das cuenta así nomás, digamos. Imagínatela. Pero mientras tanto, no hay juicio, no hay nada de estas cosas. El proceso está parado. No, no, lo estamos investigando. Ayer lo escuché a Roger Reeder, Maríaca, diciendo, no, el proceso sigue. ¿Sigue qué? Sigue estancado porque ya debieron haberlo convocado a Evo Morales dándole su citación. Porque la pregunta es una. ¿Tuvo usted relaciones con esta señorita o no? Listo. Él te va a decir, no, ok, muy bien, señor. Como ella dice que sí y como ella lo inscribió al hijo, aunque después lo cambiaron el apellido de Morales a Saavedra porque se equivocaron a la forma de la inscribir. Ah, como son tan parecidos Morales y Saavedra. Bueno, usted se somete a un examen de ADN, se acabó el asunto. Y vamos a ver si no sale de él la hija. Y va a salir y listo. A partir de ese momento va preso y se acabó el asunto. Así de sencillo. Porque hasta ayer estaban, por ejemplo, pidiendo información al gobierno argentino porque no es que le están iniciando el proceso, o sea, metiéndose en un proceso judicial de otro país, pudiendo seguirlo aquí. Si no lo arman el nuestro, nuestro proceso, ¿por qué tienen que ir a meterse pidiendo información argentina? Ey, pidiendo información argentina con otro caso incluso que no es el caso de Cindy Sarraí, sino el de la NOE. Que es el caso de Noemí, ajá. O sea, claro, por supuesto. La NOE a la que Evo Morales en un abuso absoluto de poder le hizo dar una camioneta de la prefectura, o sea, de la gobernación de Cochamba, para que la use ella. Mierda, son muchos tipos. Terrible. Mierda. Y todavía siguen porque el gobierno es tan inútil que no se anima a hacer nada. Si el problema también es que el gobierno no se anima a hacer nada. Sí, ¿qué decías, Negrito? En WhatsApp dicen, yo tengo unos problemas personales en impuestos nacionales. ¿Será que yo también puedo tener unas mesas de trabajo con el gobierno para solucionarlo? Ya que Evo Morales con sus problemas personales de pedofilia los puede solucionar charlando con... Imagínate, por ahí para eso es la mesa especial de la que nos prometió. Les voy a contar una sin darles nombre de la empresa. Entonces, se reunieron la gente de YLB con empresas que ya están más o menos clasificadas para tener el contrato de litio. Pero esto tiene que pasar por el Parlamento. Entonces, a la YLB no le quedó ninguna habilidad más que decirle, necesitamos que nos den cuatro millones de dólares para ir a coimear a los parlamentarios, para que le aprueben el contrato. ¿Qué tal? Cuatro millones de dólares están pidiendo para aprobar eso. ¿Y vos crees que le sueltan los cuatro millones? No, pues son empresas serias. Le digo, andate a la mierda, viejo, ¿no? Si quieren lo hacen. Si no, nos vamos. Listo, se acabó la consulta.